...que quiere reclamar. Y para reclamar, tiene que ir a una oficina. Lamentablemente, si están sin atender... ¿Pero será el edificio central? No, 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 a cualquiera de las oficinas. ¿A de las otras? ¿Han quedado abiertas? Sí, claro, están las cajas cerradas. Está bien, está bien. Está Valeria en el panel, justamente donde están haciendo anuncios que involucran a los empleados de la EPEC. Escuchamos, Valeria. Gracias. Rebeca está hablando el ministro, hablando acerca del nuevo marco regulatorio para EPEC. Escuchamos. Un nuevo marco regulatorio eléctrico que requiere el esfuerzo de todos, que requiere modernizar e implementar nuevas técnicas de trabajo, de transmisión y de mayor eficiencia en la prestación de los servicios y modernizar en general toda la visión que tenemos del servicio eléctrico provincial. El primero que dijo fue justamente una rebaja en ingresos brutos y otros tramos que son solamente para las cooperativas del interior. No, lo que anuncié fue que hemos pasado fuertemente a algo que anunciamos un par de semanas atrás y es a tener un único valor de transporte dentro de la provincia de Córdoba, así como hay un único valor de transporte dentro del país y un único valor de la energía a nivel nacional y fue un paso que prometimos dar. Ese paso se permite o podemos hacerlo a raíz de que la provincia va a asumir a su cargo el financiamiento del 50% de todas las obras de transporte que hoy se cobran a través del cargo de obra de infraestructura y también resignan el cobro de los ingresos brutos de la factura pasando ese mismo valor, ese mismo monto a formar parte de los costos que pueden manejar dentro de la tarifa cada una de las distribuidoras. Todo eso va a permitir disminuir el actual valor del transporte dentro de la provincia en un 35% que para el caso particular de las cooperativas va a representar una reducción en la factura final de los usuarios del orden del 10-12%. El último punto que yo les mencionaba que me hacían referencia recién era el establecer claramente nuevos regímenes de aporte a los fondos compensadores o contribuciones para garantizar las jubilaciones mínimas. Atento a que ha habido un fallo del Tribunal Superior de Justicia recientemente convalidando el cálculo establecido en la 10.333 y por lo tanto transformar en innecesario que el Estado Provincial siga aportando esos fondos compensadores o de contribuciones a la garantía del 82% móviles como venía siendo esta hora. ¿Esa reducción en el beneficio de los empleados no está incluido en el convenio colectivo de trabajo? Está incluido en uno de los aspectos pero nosotros estamos fuertemente convencidos así como hemos establecido también que el régimen de ingreso a las empresas públicas y a los entes descentralizados tiene que ser por concurso que esto también tiene que quedar regulado en un marco regulador provincial que establezca los beneficios en general para todos los agentes del Estado y en particular para los empleados de PEC. Ministro, ¿cuál es la situación económica de la empresa? Bueno, la situación económica es la que en general vive el sector eléctrico a nivel nacional con un fuerte impacto de este sendero que se ha establecido del sinceramiento de los valores de la energía y de los valores del transporte y que tiene que proponer, como lo hemos dicho cuando establecimos el objetivo de un marco regulatorio una mayor eficiencia en la prestación del servicio dado que en general las transportadoras, el sector de generación en el sector de distribución hoy tiene que garantizarle al usuario una transparencia en lo que se le está cobrando por eso también ustedes saben que el ARCEP y hemos aplaudido esa decisión ha eliminado de la factura de servicio elementos que antes no tenían nada que ver con la prestación del servicio así como lo estamos haciendo con el proyecto que ahora fue a la única meral pero también requiere un esfuerzo muy grande en el análisis detallado de cada uno de los sectores que hacen la prestación de ese servicio público garantizando una mayor eficiencia como hemos presentado hoy tanto en los sectores que hacen la distribución de energía como la generación de PEG como el transporte Se cuestionó mucho lo que ganan los gerentes y las contrataciones que tienen en la gerencia en EPEG ¿Qué tienen para decir? No, hemos escuchado eso pero a ver los gerentes hoy están cobrando los nuevos gerentes están cobrando exactamente lo mismo que cobraban los que fueron reemplazados y guardan una estrecha proporción con las distintas categorías que están establecidas dentro del convenio colectivo de trabajo que nosotros justamente estamos queriendo discutir ¿Cobran la VAE también? Los gerentes sí como gerente no el director Ministro, aclarar nosotros estamos en vivo quiero que reitere por favor las dos medidas principales que tienen que ver con el anticipo el retiro voluntario y el tema del consumo energético de los trabajadores de EPEG por favor Sí, no sé si son las principales hemos anunciado seis medidas hay otras que son muy importantes para los usuarios del interior pero al usuario del interior disminuir su factor en un 10-12% creo que es una medida importante que más de uno va a coger con benemplácito pero respecto a lo que usted me pregunta sí, efectivamente vamos a proceder a limitar la cantidad de kilovatios hora que los empleados de EPEG no pagan usted sabe que por debajo de los 200 kilovatios hora mes están exentos del pago de ese servicio y pagan únicamente el 20% por encima de ese consumo hemos detectado que por encima de ese consumo los valores no propenden a un uso racional del mismo dado que como mostré en los gráficos hay consumos muy por encima del promedio provincial cinco veces sea usted por encima hace veces tres, cuatro, cinco veces y hasta más veces todavía porque hay consumos picos de casi 5000 kilovatios hora mes lo cual está muy por encima de los 182 que es el promedio provincial entonces analizándolo desde un punto de vista del uso racional del recurso y un punto de vista de la equidad donde todos estamos aportando con la tarifa que pagamos a esos tipos de consumos que no respetan ningún uso racional del mismo hemos tomado la decisión desde el gobierno de la provincia de limitar esos beneficios de no pago de la energía hasta un valor máximo de 150 kilovatios hora que por otro lado es el equivalente a lo que se le permite consumir subsidiado totalmente a aquel que es beneficiario de la tarifa social Lo último le pido breve por favor el tema de los retiros anticipados ¿cuántos agentes estarían en calidad de hacerlo? Sí, hemos decidido que la empresa provincial de energía de Córdoba abra sus puertas para adherirse a la pasividad anticipada voluntaria un régimen ya establecido en el marco legal de la provincia estimando que debe haber aproximadamente unos 800 agentes de PEC que pueden acogerse a ese beneficio estando en los últimos 10 años antes de su jubilación y ese beneficio de pasividad anticipada voluntaria la palabra voluntaria tiene una doble faz porque es voluntario tanto para la gente como también para la empresa en reconocerle ese derecho en el caso de que lo asco Muchísimas gracias Ministro La palabra entonces del Ministro se hizo largo Rebeca pero con los puntos fundamentales que por supuesto van a caer más en el sindicato porque son algunos beneficios que están ya por convenio que hay que modificar o readecuar a la realidad actual pero son los retiros voluntarios bajar de 200 a 150 kilovatios lo que es libre sin pago en los hogares y bueno y todos los beneficios también para lo que es el interior para las cooperativas la gente del interior siempre paga más que en la capital así que tener en cuenta todo esto que se implementará en breve y los proyectos de ley para que sean concursados eso ya lo sacaron para que haya clarificación en cuanto al régimen de aportes de estos trabajadores correctísimo Valeria muy completo el informe desde allí con Ariel y contigo ha salido todo y acá están los compañeros bueno bien bien